¡Suscríbete! ¡Qué sencilla! ¿Quieres verlo? Vamos a ver. Ahora sí que muy tranquilo, pero siempre exacto, mi amor. Primero muerta, que sencilla. Olvídense. A mí nunca me van a ver con el gallinazo aquí, ni con el almohadazo. No, no, no. Yo no. Yo siempre exacta. Me encanta la moda. Me encanta estar bonita para mi público. Arriba del escenario, abajo del escenario. Seis de la mañana, cinco de la mañana. Yo exacta, mi amor, en el avión. A mí nunca usted va a ver con la baba y así. No, mis amores. A mí no. Mira nada más, totalmente diva nuestra querida Yuri, pues obviamente también estuvo platicando un poco acerca de su alimentación y sobre todo también de que ella es quien elige su vestuario. Ella es su propia stylist, obviamente esto llamó mucho la atención, desatando todo el amor, por supuesto, de su público. Así es. Recordemos que es una actriz y cantante muy reconocida en México y también por la cual la tienen un cariño inmenso todos los mexicanos y ella sigue destacando, no importando la etapa de su vida. Así es, Salma. La verdad es que pues ella disfrutando de esta etapa tan maravillosa. Mientras tanto, para este ombliguito de semana les traigo más chismes. Adelante, Dani. Pues yo les quiero platicar que vaya la serie, bioserie de Andrés García, destapará algunos secretos que pondrán a temblar al mundo del espectáculo. Pero precisamente se filtró una entrevista en exclusiva con la productora Yolanda Garza, quien fue amiga íntima de Andrés García y contó el motivo por el cual no se le ha dado continuidad a la bioserie mencionado. Desgraciadamente, Margarita no se ha recuperado al 100% y ella sigue en duelo por la pérdida de su marido. Y obviamente la entiendo, no podemos comenzar sin ella porque Margarita es una pieza fundamental de la serie. Además de que Garza dijo que no pasará nada si los hijos de Andrés García no quieren estar en la bioserie ya que la estrella central pues es él. Hay muchas cosas que nadie sabe sobre Andrés más que yo. Así que lo que tengo claro es que si este proyecto no se realiza me llevaré todos esos secretos en mi mente de por vida y había veces que me contaba cosas llorando por temas que le lastimaban y la gente conoce a un Andrés fuerte echando balazos y mujeriego pero nadie conoce a este gran ser humano, mencionó Yolanda. Avanzamos ahora con más noticias del espectáculo y vean que Gael García Bernal recuerda que Elena Rojo fue su inspiración para hacer cine y es que la reciente muerte de Elena Rojo ocurrió del pasado 3 de febrero causó verdadera conmoción en el mundo del espectáculo pero entre todas las muestras de cariño y emotivos mensajes para ahorrar la memoria de la primera actriz destacó el de Gael García Bernal quien recordó que fue ya una gran inspiración para dedicarse al cine Justo García Bernal sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram algunas palabras realmente entrañables con motivo del reciente fallecimiento de Elena Rojo y es que aunque nunca se compartieron los créditos bueno, se nota que la cercanía que tuvieron ellos fue un hecho que marcó las aspiraciones del actor obviamente la despidió con un tierno mensaje mencionando, querida Elena Rojo te quiero con todo el alma y te extrañaré mucho tu ejemplo me hizo creer que el cine era posible esto añadió García Bernal expresando el agradecimiento que sintió por la actitud generosa de Elena avanzamos ahora con más noticias del espectáculo y vean que Peso Pluma no subió a recibir su premio en los Grammy 2024 y es que gran polémica es la que se ha desatado tras la victoria de Peso Pluma en los premios Grammy 2024 y es que precisamente el cantante mexicano logró vencer a nombres como Lila Downs Ana Bárbara y Flor de Toloache pero lo que sorprendió obviamente es que él no subió al escenario por su premio por lo que Natalia Lafourcade tuvo que improvisar vamos a ver lo que pasó esa noche y el Grammy va a Peso Pluma ¡Génesis! me llevo el Grammy de Peso Pluma se lo guardamos aquí gracias y para finalizar con los espectáculos vean que Paola Rojas acepta aunque le duelen los límites que le pone uno de sus hijos y es que con 12 años de edad Leo y Paulo los hijos que Paola Rojas tuvo con el futbolista Zague están entrando a la preadolescencia y por tal motivo han comenzado a ponerle límites a su mamá en especial Paulo quien le pidió a la periodista que ya no lo acompañe a sus entrenamientos ni a sus partidos de fútbol a pesar de que la situación resulta dolorosa para la periodista como lo sería para cualquier mamá Paola acepta estos límites que le puso su hijo Paulo y también abrió su corazón en un programa de YouTube mencionando mi hijo me pide de favor que no vaya y al principio yo lo hacía de maneras muy sutiles él me decía todo esto de forma muy sutil con lo que le alcanzaba la creatividad pero evitaba que yo fuera a sus entrenamientos o a sus partidos de fútbol hasta que un día lo hablamos claramente y me pidió que por favor no fuera esto mencionó Paola en el talk show y sin entrar en detalles también contó que debido a que hay factores de sobra en los cuales podrían hacerle bullying a su hijo pues ella prefiere hacerle caso mencionando yo quiero ver eso donde pone tanto esfuerzo y por supuesto quiero ver a mi hijo de la mejor forma así que respeto también los límites que él me pone hasta aquí con los espectáculos nos vamos a un corte y enseguida regresamos ¡Gracias!